¿Cuál fue un homicidio? Con acusaciones de que tenía secuestrada a su esposa, acudieron al fraccionamiento a Cereros y queriendo violentar donde estaba mi hijo con su esposa, al cual ella misma le pidió que se entrevistara. Y ahí estaban, cuando los familiares hablaron y denunciaron que ahí estaban, llegó la policía y los familiares a querer violentar la casa, pero mi hijo, él mismo les abrió para que entraran y entraron con violencia, destrozando todo el inmueble de ahí y golpeando a mi hijo brutalmente. Hay testigos y tenemos videos donde así aconteció con la policía. Todavía esposado afuera, lo siguieron golpeando. Se lo llevaron a las 10.45 de la noche y él apareció a las 12.15 en el Seguro Social y ha muerto. Si del fraccionamiento a Cereros al Mercadito se hacen 10, 15 minutos a esas horas, ¿por qué la policía y los familiares lo presentaron y lo dejaron en el Seguro Social? Cuando ya estaba muerto. Y diciendo que tenía, que había muerto por infarto. Y estaba muy golpeado. Hay un testimonio de una doctora que dice ella, que ellos, los policías le dijeron que le pusiera ahí, que le pusiera que murió por infarto y ella no lo hizo, no quiso. Nos dijo, váyanse a la fiscalía a poner la denuncia porque esto es una injusticia. Esto no es una injusticia, ellos lo mataron. Entonces fue exceso de violencia. Exactamente. Sí, porque hay videos, todavía cuando lo estaban subiendo a la camioneta, donde lo seguían golpeando, donde lo seguían golpeando y él es posado. Y la necropsia de ley aparece que murió por muerte natural, no tiene ni un golpe. Nosotros entramos a reconocer el cuerpo y estaba todo golpeado. Ya nosotros pagamos para que se hiciera otra necropsia y el día de hoy no la van a entregar los resultados, ¿verdad? Pero lo que queremos es que el señor gobernador y la procuraduría investiguen y no dejen salir a estas personas porque ya van a ser las 72 horas, ¿verdad? Para que también detengan a los policías que intervinieron en estos hechos.